bienvenidos de nuevo a famous close up y es increíble de hecho como toda acción definitivamente tiene una consecuencia y es que no podemos olvidar como una famosa actriz que terminó perdiendo absolutamente toda su carrera por tan solo cometer un error anda en el ojo de la tormenta porque ella fue en texas este fin de semana acusada de rojo un suceso que marcó sin duda alguna la reputación de esta famosa actriz conocida como daniela castro y su carrera como se fue directamente hacia el precipicio podemos destacar incluso que han pasado ya cuatro años aproximadamente desde la última vez que pudimos disfrutar del talento de daniela castro en un proyecto de televisión y es que justamente pues ahora ha sido tendencia por esta situación que vivió hace un tiempo que hasta los medios de comunicación pues estuvieron señalándola fuertemente por haber caído en esta infracción ella es conocida como una de las grandes antagonistas de las telenovelas y es que daniela castro pues también se vio la necesidad de hacer una rueda de prensa en conjunto con sus abogados en su momento donde le vimos lágrimas en los ojos y se mostró muy afectada por cómo había tenido que lidiar con esta situación al igual que su familia el daño que me hicieron a mí pero sobre todo el daño que le hicieron a mis hijos incluso ella destacó también que fue un tema de barreras del idioma que había hecho que se causara todo un malentendido en esta tienda y después que simplemente todo se fue haciendo cada vez más grande porque me permitieron hacer una llamada estuve como dicen los abogados secuestrada durante dos horas y es que daniela durante toda su vida ha vivido muchas polémicas y escándalos que la han rodeado tanto en su parte profesional como personal pero sin duda alguna pues hay que destacar que este ha sido como el escándalo más fuerte que ella tuvo durante toda su vida que terminó finalmente con su carrera artística y que fue este suceso que ella vivió al acercarse a una reconocida tienda a pues supuestamente comprar algunas cosas y terminó siendo sorprendida por los agentes de seguridad porque tenía siete prendas dentro de su bolso y que aparentemente no las iba a cancelar sino que pensaba hurtar entonces pues esto desafortunadamente ha hecho mucho ruido en el mundo del entretenimiento incluso famosos también se encargaron de opinar en su momento que pensaban de esta situación una de ellas fue alicia machado que dijo pues caras vemos corazones no sabemos incluso también pues vimos como dulce maría dijo que no se creía esta situación pues le tiene mucho respeto a la actriz y por allí muchas personas estuvieron reaccionando pero lo cierto del caso es que esta famosa actriz que también se casó con el nieto de un ex presidente mexicano terminó entonces viéndose involucrada en todo este episodio que le causó mucho malestar no solamente a ella sino también a las personas que la rodean porque definitivamente si ustedes saben qué ocurre en el mundo del entretenimiento es que la gente nunca olvida así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto vayan dejando sus comentarios y por supuesto no duden en suscribirse a nuestro canal porque esto es famous close up